muy buenas como están chicas y chicos saludos saluditos espero se encuentren súper bien al momento de ver este vídeo yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en horrando con marielis si es la primera vez que ves unos vídeos te invito a que te suscribas a este canal es completamente gratis activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos por aquí estamos nuevamente en la farmacia de wolgins en compartirles unas ofertas que van a estar disponibles hasta el día sábado 28 de septiembre así que rápidamente vamos a comenzar con las ofertas bueno en esta opción de compras que les voy a estar compartiendo voy a estar utilizando nuevamente el perro que te gastas 45 recibes 10 dólares en all green cash es igual para utilizar ese perk no se puede pagar con puntos y se aplica una sola vez y ya les he compartido varias opciones de compras así que por aquí me voy a estar llevando un swiffer con el precio de 29 dólares con 99 en especial tenemos cupón de 11 dólares y me voy a estar llevando un game con el precio de 15 99 tenemos un cupón de 3 dólares no si no te quiero llevar el game te puedes llevar un tie también tenemos cupones para ello o un downing entonces se me hace un total de 45 98 si tienes algún perk de papel mucho mejor lo puedes combinar para que la oferta te quede mejor se me hace un total de 45 98 descuento mi cupón de 11 dólares para el swiffer 3 dólares para el game tocaría pagar 31 98 vamos a estar recibiendo 10 por el perk nos quedarían estos dos productos por 21 dólar con 98 centavos o 10 99 cada uno por aquí te muestro el perk y los cupones de 11 dólares y el cupón de 3 dólares para el game esa sería una primera opción de compras ahora por aquí estos productos de el game es entre los productos del game los bouncy y los tie pot simple y tight simple a 4 por 10 dólares yo tengo un cupón de un dólar para este producto de el game así que pagarías 9 dólares o 225 cada uno una opción de compras que te quiero compartir por aquí utilizando cupones de porcentaje y vamos a estar utilizando el perk digital le gasta 45 recibes 10 me voy a estar llevando estos productos de el down que tienen precios de 11 dólares con 99 centavos me voy a estar llevando 2 y me voy a estar llevando también un producto de el down con el precio de 6 49 por los dos down de 11 99 y este de 6 49 es un total de 30 97 perfectamente para utilizar mi cupón de porcentaje de gastas 30 se te descuentan 20 por ciento de descuento así que mi compra me queda en 24 37 de ahí voy a estar agregando más productos para llegar a los 45 dólares de mi perk voy a hacer la oferta de las pastas colgate voy a agregar una de 450 y una de 550 tengo cupón digital de 2 cupón digital de 3 cuando compras 2 recibes 4 dólares en catalina voy a agregar la oferta de los garnier o garnier wobble están a 2 por 8 dólares compras 2 recibes 3 tenemos cupón digital de 3 dólares para completar mi compra voy a agregar un tie pot específicamente el tie pot con aroma a downing porque tenemos un cupón de 2 dólares con 5 de descuento aquí en mi tienda no lo encontré solo que vamos a agregar ese en específico mis chicas 5 49 es un total de 47 86 voy a descontar mi cupón de 3 y de 2 para colgate 3 para garnier y 2 dólares con 5 para este producto de el type of recuerden que es este que tiene aroma a downing 37 dólares con 80 a pagar recuerden que no se puede pagar con puntos ya que estamos utilizando el perk aquí yo voy a estar recibiendo 10 por mi perk 4 en catalina por colgate y 3 en catalina por garnier quedando mi compra por 20 dólares con 81 centavos si tienes algún perk de papel mucho mejor recuerden que no se puede pagar con puntos y estamos agregando también el tie pot siguiente opción de compras que te comparto nuevamente utilizando el perk de gasto 45 recibes 10 voy a hacer esta puerta de los nexus ya sea shampoo acondicionador o tratamiento están gastan 20 recibes 10 en catalina tiene el precio de 16 dólares por 2 es un total de 32 dólares nuevamente voy a estar agregando mis pastas 5 50 y 4 50 cupón de 2 cupón de 3 compras 2 recibes 4 dólares en catalina voy a agregar lo que sería una pasta creas ya que tengo este cupón de 3 dólares de descuento búsquelo uno por uno mis chicas ok voy a agregar una pasta de 5 dólares tengo cupón de 3 dólares de descuento en una así que por los dos nexus las dos pastas colgate y la crees es un total de 47 dólares voy a descontar cupón de 5 dólares para nexus cupón de 3 y de 2 para colgate cupón de 3 dólares para crees vamos a pagar 34 dólares vamos a recibir 10 por mi perk 10 por nexus y 4 por colgate quedando mi compra por 10 dólares después de recibir vela mis recompensas de nexus colgate y vamos a estar utilizando el perk si tienes alguno de papel de gastas 30 recibes 7 te quedarían todos los productos por 3 dólares tenemos por aquí oferta en las always compras una segunda mitad de precio tiene un precio de 11 99 segunda a 5 99 por las dos es un total de 16 89 17 89 tengo un cupón digital de 3 cuando compras 2 recibes 5 dólares en catalina así que nos quedarían en 9 dólares con 89 centavos o 4 94 cada una también tenemos las y ui cótex de igual forma están a 11 99 compras una segunda mitad de precio tenemos cupón de 3 dólares de descuento en 2 y cuando compras 2 recibes 5 dólares quedarían exactamente iguales a las este always y pues la oferta la puedes pagar con puntos ya que estamos recibiendo catalinas también la puedes combinar con la oferta de gastas 45 recibes 10 una última opción de compras que te comparto por aquí voy a estar agregando un enjuagador de el crest de los que tienen el precio de 6 dólares voy a agregar también lo que son las pastas colgate pero en esta ocasión me voy a estar llevando 2 con el precio de 5 52 con el precio de 5 50 y estoy agregando lo que sería el crest de 6 dólares tengo cupón digital de 3 dólares voy a hacer esta oferta utilizando nuevamente mi perk de gastos 45 recibo 10 dólares voy a agregar esta caja de pampers que tiene precio de 33 dólares con 99 centavos por la colgate el enjuagador bucal y los pampers se me hace un total de 50 99 este cupón de la tienda nos afecta así que lo vamos a descontar mi compra me queda en 45 99 tenemos cupón de 4 para pampers cupón de 3 y 2 para colgate y 3 dólares para crest pagamos 33 99 recibimos 10 por el perk 4 por colgate nos quedaría nuestra compra en 19 dólares con 99 centavos lo que es la caja de pampers las dos colgates de 5 50 y el crest de 6 dólares y bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videito de hoy espero que les haya gustado estas opciones de compra si fue así no se les olvide de regalarnos un like al videito hasta un próximo vídeo